Pa' que quiero a otra, si tú estás aquí She's my baby, me va con some frenesí Nos metimos hongos, lo vimos todo clear El estar juntos es parte del destiny We border spiritual, se siente la afinidad Yo ya la he visto llorar, conmigo es natural No tiene que aparentar, si algún bobo va a faltar Estoy ready pa' casar, pero se sabe cuidar Y brillamos sin diamantes en el cuello Ella está dura como un kilo de yello Independiente baby, soy mi propio sello Me quieren competir, pero en pistas los atropello Y si tú y a otras que me dieron fake love Lamento snakes que dijeron ser bros Ahora hago mi plata sin tener una razón O bueno, si la tengo es pa' no volver a estar broke Le dije a mamá que no le va a faltar na' Le dije a papá que todo va a mejorar Todos cometen errores, siempre hay tiempo pa' cambiar Ellos están orgullosos de lo que puedo lograr Así que no me importa lo que digan de mí Por eso no me importa todo lo que hablen de mí Esos que me tiran antes me pedían un feed No les deseo el mal porque no saben lo que sufrí No es fácil, no es fácil Vivir de tu pasión no es fácil Me recuerdo carriendo en la Granville Ahora me pagan por lo que antes hacía de gratis Yo no tengo precio pues es mi valor Y siempre recuerdo aquí medio amor De los días malos saco otra canción Pa' los que me escuchan es motivación También soy humano y caí en depresión La visión a veces también se anovuló Madrugadas hablando contigo Me dijo no pares tú dale con todo Y con todo le di Catch me en el estudio grabando un CD Estoy en el bloque vendiendo unos shirts Estoy en el bloque vendiendo unos creams Haciendo show reventando el mic Luego por mí cosas más make my dreams Come to reality I keep it real, I keep it real, I keep it real I keep it real, I keep it real, I keep it real I keep it real, I keep it real, I keep it real I keep it real, I keep it real, I keep it real, I keep it real